el tema que veremos hoy son los crucigramas antes de continuar con este importante vídeo me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal traigo contenido educativo y de gran calidad que será de gran ayuda para tu vida escolar no te olvides también darle clic a la campanita para que si youtube te avise cada vez que subo un nuevo y educativo vídeo para ti tampoco te olvides de visitar mi página www.ensayosenworld.com allí podrás encontrar ejemplos de ensayos totalmente gratis pues bien el día de hoy vamos a definir qué son los crucigramas y vamos a abordar cuáles son las partes más importantes que podemos encontrar en dichos crucigramas además de ver un ejemplo pues bien lo primero que hay que hacer es definir qué es un crucigrama un crucigrama es un juego o pasatiempo que consiste en completar los huecos de un dibujo con letras o los espacios que hay en una estructura a través de las pistas que nos van a dar básicamente eso es un crucigrama para descubrir qué letra debe escribirse en cada espacio de esa estructura que está allí construida el crucigrama indica el significado de las palabras que deben leerse en sentido vertical y horizontal o podríamos decir que más bien nos indican o nos dan una pista de cuál es la palabra que va allí en esa línea que puede ser vertical u horizontal como vamos a ver en el ejemplo posteriormente la idea por lo tanto es que la plantilla del crucigrama esos cuadros que podemos encontrar en todos los crucigramas ya completada una vez que ya hayamos escrito todas las palabras presente una serie de palabras que pueden leerse en vertical y horizontal y que se cruzan entre sí de allí la importancia que ubiquemos bien las palabras porque la estructura está construida para que todas las letras vayan en un punto específico incluso si se cruzan unas con otras todos los crucigramas tienen dos partes fundamentales la primera de ellas es la grilla y la siguiente es las referencias en la grilla que es las celdas generalmente blancas de color blanco que tienen los números asociados a las referencias la grilla es la construcción que se hace de celdas o de cuadros que tienen un número asociado para poder ubicar en qué parte va cada una de las palabras que vamos a ubicar allí porque las referencias son las definiciones consistas que permiten vincularlas a una palabra específica a localizar en la grilla estas referencias se suelen ubicar a pie de la página y funcionan como pistas para resolver el crucigrama vean que aquí hay una relación entre la grilla y las referencias las referencias van debajo del crucigrama y son números que te van indicando qué palabra es la que vas a ubicar en la grilla que también tiene ese número que está ubicado allí en las referencias en la referencia te van a decir como su mismo nombre lo indica básicamente es la pista o te van a dar una idea de cuál es la palabra que vas a escribir allí aquí podemos ver más claro esta referencia que hay entre grilla y referencias la primera parte es esta que está aquí la grilla vean que es una construcción de cuadros de líneas que van verticalmente y horizontalmente en cada una de estas filas horizontales o verticales hay un número vean que esa es la relación que se establece acá con las referencias que son estas que están acá aquí están divididas en horizontales y verticales te están diciendo que estas palabras van en horizontal y que estas van en vertical y cómo las ubicamos pues con el número vean que horizontal 2 es esta que está aquí miren esta es horizontal y tiene el número 2 y vertical uno es esta de aquí mamífero acuático muy inteligente y simpático delfín cómo nos ubicamos aquí en esta vertical pues porque va hacia acá de arriba abajo y lleva el número 1 entonces esta palabra que es delfín vean que aquí inmediatamente nos dicen cuál es la palabra que vamos a ubicar tiene que ir en este punto delfín y vean que esta se cruza con la 2 que es elefante muy grande con colmillos orejas enormes y trompa entonces vean que esto tiene que cuadrar perfectamente delfín elefante esta e está en la palabra delfín y esta e también está en la palabra elefante por eso es que tenemos que pensar muy bien cuál es la palabra que vamos a utilizar allí porque todo debe cuadrar exactamente si está bien diseñada la grilla estas son las dos partes que tiene todo crucigrama una grilla que es esta estructura que está aquí y unas referencias que son las palabras o las pistas de las palabras que vamos a ubicar en dicha grilla esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante dale clic a la campanita para que así youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti a la campanita para ti